Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de Tretilusion y hoy voy a explicar una manera de generar modelados para que no tengas problemas. Vamos a hacer un modelo muy sencillo para ver aquellos problemas que puedes encontrarte a la hora de trabajar esos modelos. Y además vamos a evitar, pues cierto, te voy a hacer que no pierdas tanto tiempo como el que perdí yo en su día a la hora de modelar. Porque cuando modelas, no solo es que modelas el objeto desde Blender, sino que después tienes que desterorizarlo. Yo lo voy a desterorizar desde System Painter y les explicaré por qué. Y luego volveremos a Blender para poder trabajar esas texturas y veremos qué problemas nos vamos a encontrar. De hecho, también le diría algunos problemas que puedes tener a la hora de exportar ese objeto a una plataforma como lo que es TurboSkit o cualquier otra plataforma donde puedas vender tus objetos, ¿no? Y te voy a decir algunos tips que puedes utilizar. Vamos a empezar. Muy sencillo. Vamos a hacer una especie de pulkitalki, de alguna manera. Y se puede hacer de varias maneras. Puedes trabajar SX. Este clave, se va a hacer lo así. Puedes trabajarlo de varias maneras. O sea, si es verdad que si lo haces con una geometría correcta, estás más seguro de que más clientes o más personas puedan aceptar ese trabajo. Si, por ejemplo, lo vas a vender, ¿no? Y vean la geometría y vean que tú haces una geometría correcta, pues entonces puede ser que tengas más posibilidades. Pero si, por ejemplo, no lo quieres para eso, si lo quieres para ponerlo como presentación de trabajos y demás, pues directamente te diré que da igual lo que hagas. Porque, por ejemplo, en GC Society que he mirado muchísimo y he visto un montón de material de artistas muy buenísimos utilizan, por ejemplo, boleanas. Y no se cortan un pelo a la hora de utilizarlas y ponerlas ahí directamente. De hecho, ahí ni se exige que pongas la malla. Pero, ojo, en TurboSkip o en cualquier plataforma que vayas a vender tu producto o el objeto que quieras venderlo, sí te va a exigir que enseñes la malla, ¿no? Bueno, vamos a Control-V aquí. Voy a hacer un Control-V y con todo seleccionado para hacer un Bevel. Y fíjense que cómo me hace este Bevel, que es extraño. Vean que me lo hace de esta manera. Esto es porque esto funciona mal cuando hacemos una instrucción. Fíjense que lo que hemos hecho no es una instrucción, sino que lo que hemos hecho es hemos escalado ese objeto, ese cubo, y ha perdido su forma original. Para eso, Control-A, dentro de modo objeto, vamos a limpiar o aplicar esas transformaciones. En realidad es la de escala que hay que aplicar, pero voy a poner todas las transformaciones. Me da igual, ¿no? En realidad. Entonces ya esto una vez aplicado, es como si reiniciara a esta posición actual y fíjense como que ahora con Control-V, con el Bevel, me va a funcionar muchísimo mejor. Esto también funciona cuando vas a hacer una escultura digital. También funciona de esta manera, ¿vale? Vamos a hacerlo de la mejor manera posible. Vamos a cuidar nuestras aristas. Control-V y vamos a aplicar el modificador de subdivisiones. Ojo con esto, yo lo suelo poner como máximo 2 y si lo voy a acercar mucho le pongo 3. Entonces, vámonos aquí a Macup y vamos a utilizar, por ejemplo, este Macup, la Shadow, que lo suelo utilizar las sombras y el Cavity. El Cavity es esta parte de aquí, pero para que se vea bien desde todos los ángulos y, por ejemplo, hay partes que cuando lo ves de esta manera no se ve bien. Esto es porque el Cavity lo tenemos de manera screen. Lo tenemos de esta manera, de screen. Esto significa que se va a adaptar según vayamos viendo o girando la pantalla. Yo lo voy a hacer en el mundo y siempre se va a ver, en cualquier punto, se va a ver el efecto. Vamos a hacer el botón que está en esta parte de aquí. Para ello, Control-R Con la GG Vamos hacia arriba Control-R aquí Y Control-V para hacer esta forma Y ahora Control-R Y otra vez aquí Para poder hacer el hueco Que me permite hacer esta forma Voy a decirle una I de inserción para que se me coloque de esta manera Y una instrucción para generar la cara de la instrucción del interior Le digo X y Face Ahora, para que esta forma se me coloque de manera correcta Lo que tengo que hacer es que Voy a quitar esta arista Que la generé, pero no me hace falta X y Solver-E Para desolver esa arista Y lo que voy a hacer es que voy a generar Aquí Control-V Tres aristas Y se me estaba provocando aquí un error Vamos a ver por qué Vamos a ocultar esto A ver qué está pasando aquí Claro, porque No está bien Bien hecho En este caso sí En este caso sí Y en este caso sí Vale Vamos a hacerlo de esta manera Sin el modificador Para verlo mejor Control-V Y me genero tres Tres aristas Y De esta manera Tenemos aquí cuadrados Y aquí tenemos un engón Puede ser, ¿no? Pues para eliminar ese engón Lo que voy a hacer es que Voy a unir estas dos M al centro Y ya tengo Ese engón eliminado Y aquí en todas M al centro M al centro M al centro Uy, esto es porque seleccioné M al centro Si quieres aprender un poquito más Cómo funciona La geometría Básica Para poder hacer Este tipo de opciones Y que cuando vayamos A poner el modificador No se estropee Les pondré En la descripción De este vídeo Un enlace Donde te va a llevar A una plataforma De cursos que tenemos Si te interesa Y quieres aportar un poquito Y si te interesa Comprar el tutorial De principiantes Que es más económico Lo tengo rebajado Por si te interesa Y si no, pues bueno Pues sigue este vídeo Y vas viendo algunas cositas ¿No? Tampoco pasa nada Yo lo que voy a hacer Es que para perfilar Esto un poquito mejor Le voy a decir Un control R aquí Y así perfilo Un poquito más Esta parte Y ahora para que Esto se me quite Esta parte cuadriculada Le voy a decir En modo objeto W Sade smooth Importantísimo también Tener en cuenta Que cuanto más Geometría tengamos En nuestro En nuestro objeto Es más difícil Es controlar Esa geometría O esa topología Que quede correctamente Yo lo que voy a hacer ahora Es generar La pantalla Que la voy a hacer Desde aquí Voy a aprovechar Un loop Control R Hacer un loop aquí Y fíjense Que estoy haciendo un loop Para poder hacer Mi geometría Correctamente Lo que voy a hacer No es la pantalla No va a ser una pantalla Va a ser donde se pone Donde está el auricular ¿No? Con la GG Vamos a ponerlo Un poquito más aquí Para hacerlo más grande Y como les he dicho Siempre Con la I Para proteger La zona De los bordes Incluso le voy a dar Otro I También para protegerlo Hago una instrucción Hacia abajo Le voy a decir X Face Y esto Le digo la G Con la Z Para tener Ese hundido ¿No? Y ahora Voy a aprovecharme Fíjense que me está dando Esta parte Que no queda muy bien Porque estoy aplicando El modificador Y lo que Podemos hacer Es Control R Voy a hacer un Control R Con la GG Hacia aquí Control R Con la GG Hacia aquí De dos Me puede ir bien Para hacer esta forma Incluso como es más retro Pues lo vamos a hacer Para que Control R Para que esto Tenga esta mejor GG Y Control R Intentar que sean Equidistantes Control R Vale Y parece que me está gustando Lo que voy a hacer Es que le voy a eliminar Esta cara X Face Vamos a eliminar Este también Que está aquí X Face Y así Aprovechamos Bien Ahora lo que voy a hacer Es para reforzar Esta arista Es decir Control R Y Control R En este caso Lo más fácil Es coger la arista Y decirle Control V Para que sean Equidistantes Y ya me salen Estas tres De esta manera Y a la hora De generarlo Ven que ya me genera Este perfil Bueno compañeros Y compañeras Hasta aquí el video De hoy Mañana subo La segunda parte De este tutorial Adiós ¡Adiós!